Música ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Hace como que se quiere ir? Es desesperado este elevador Ay, ay, ay Plano del 3 Plano del 3 Como ayer nos quedamos Hasta afuera estábamos platicando Esperando que se abra la puerta sola No me nunca había Que nos puchale para que se abriera Y nos metimos adentro Y platicamos Y nos metimos Y nos metimos Y nos metimos Muchachos Grupo Judá Monterrey Y pues ahí encuentran Lo que es todos nuestros eventos A través de Facebook Igual pues toda nuestra música A través de iTunes Todas las plataformas virtuales Ok, perfecto Y algún número de teléfono Algún número de teléfono Algún contacto Así es Este teléfono de contacto Aquí en los Estados Unidos Es el 832-931-0391 Otra vez por favor 832-931-0391 Perfecto Los muchachos del Grupo Judá Se presentan en esta noche A las 7.30 en el Auditorio del Centro Familiar Cristiano 9834-9834-17 Avenida South West No te los puedes No, no te los puedes perder En serio Va a estar buenísimo De hecho Bueno, bonito muchachos No, no te los puedes perder El cielo no siguen siendo bueno El cielo no siguen las conexiones Tú puedes asistirse a la iglesia A darle a Dios, a darle toda mi poder Tus obras no te llevarán Al cielo A parar A guardaría Y que es un ser y ser A dejar A una durad En allí vino A Jesucristo Tu vida Y grande No quiero imaginar Donde despertarás Cuando cierres tus ojos Eres mi lugar Querrás volver el tiempo Y volver a empezar Pensarás que es un sueño Y querrás despertar Pero ya no podrás Comenzar otra vez Tú tuviste tu tiempo Música El cielo no lo ganes por ser pobre El cielo no lo ganes por ser rico En poco de su herencia De tus padres En raza Religión O sacrificio Tus obras no te llevarán Al cielo Para llegar Para llegar Y hay que esforzar Y seguro De llegar A una durad En allí vino A Jesucristo Tu vida Y grande No quiero imaginar Donde despertarás Cuando cierres tus ojos En este lugar Querrás volver el tiempo Y volver a empezar Pensarás que es un sueño Y querrás despertar Pero ya no podrás Comenzar otra vez Tú tuviste tu tiempo Y tu tiempo se fue Y quizás tú recuerdes También mi canción Le decías Que era necesaria Darle el corazón Señoras y señores En vivo el grupo Judá Que hermoso Ahí está entonces ¿Cómo se llama ese tema? Darle el corazón Darle el corazón Es el que viene promocionando ¿Verdad? Darle el corazón Ay que lindo Que linda letra ¿Sabes qué? ¿Habes qué? Deja He Rückhh He Rückhh Deja Deja đến Te ceremony Do P Poss Deja